Bienvenido Le llama la muñequita real Porque siempre se la pasa solita Vive en amargura y traición Su vida es un completo desastre En sus ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve triste y sola Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita real Le dicen la muñequita real Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita real Y le dicen la muñequita real Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor Y no hay mujer real Sino mala arreglada Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor Y desecha un olor a desamor Nunca se le ha visto con galán Dentro de ella esconde una belleza Le llaman la muñequita fea Le dicen la muñequita fea Porque nunca se baña y arregla Y desecha un olor a desamor Le llaman la muñequita fea Y le dicen la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con novio Y desecha un olor a desamor La marca de las estrellas Luz Cooper Y esto es para ti Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Y este es un éxito más De la organización Los Magníficos de la Cumbia Allá en New York Oye nada más que cumbión Interme Interme Y este es el estilo y el sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es otro éxito más de mi compa, la garza del último Meritan. ¡Eres mi alma! Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero, sin ti mi vida no tendría sueños. ¡Ven dame un beso que tanto quiero! Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, te amo, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, desde mi gran amor, abriga mi corazón. ¡Todo me gusta de ti! ¡Escucha, vertín, cariño, sonido misterioso, el conquistador de Meritan! ¡Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna que es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo. ¡Todo me gusta de ti! ¡Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna que es tu linda boca, como olas es tu linda cuerpo. ¡Cielo azul, son tus lindos ojos, media luna que es tu linda boca, como olas es tu linda boca, como olas es tu linda boca, como olas es tu linda boca. ¡Todo me gusta de ti! ¡Bailale Jorge Torres, sonido esterior Corres, sonido Esterior Corres, serio! ¡Ay, ay, ay! El saludo es para todos los chamacos, malandrines, bailenas Y digo, si no estaba, si no estaba, al lado, al lado Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, de eternidad mi amor, aleja mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna de azul y una boca Con bobo le haces tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos, media luna de azul y una boca Con bobo le haces tu lindo cuerpo, todo me gusta de ti Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar huaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza Mandando saludos para todos los clubes de baile Con un bebé Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guarachera linda, guarachera hermosa Oye los bongos, no se que lo goza Y dice Gracias por ver el video Guarachera linda, guarachera hermosa Oye las trompetas, no se que lo goza El rico y el sabor Hey No se que lo goza